Muy bien, ahora inicié la grabación de vuelta, esta es la segunda parte de Cabeza 1, vamos avanzando, vamos viendo algunos temas de anatomía clínica, unas curiosidades para poder fijar el conocimiento, por ejemplo, los cornetes son huesos que están en la cabeza nasal, son tres cornetes pares, cornetes superiores, medios e inferiores, pero como hueso de la cara, solamente hablamos del cornetes inferior, porque el medio y el superior forman parte de un hueso del cráneo, que se llama hueso etmoides, entonces este es un corte sagital, aquí vemos los cornetes superior, medio e inferior, como pueden ver, tiene otro color, indicamos una procedencia de este hueso, que es el hueso etmoides, vamos a ver en la otra aula, porque es un hueso de cráneo, y aquí está el cornetes inferior, son estructuras muy interesantes, porque filtran el aire, como si tenemos su función, no su función a él, ellos filtran el aire, humidifican el aire que respiramos también, humidifican en portugués, humidificar en lo opuesto de seco, también así se puede entender, y calienta, esquenta o agua, que respiramos, por eso es lo que fisiológicamente, lo normal es respirar por la nariz, si empezamos a respirar por la boca, enseguida la garganta va a quedar seco, va a secar la garganta, eso ocurre por ejemplo, cuando alguien está gripado, congestionado, empieza a no respirar más por la nariz, que respira por la boca, y ahí perdemos esa función dos cornetes, que es humidificar, esquentar, filtrar tu aire, entonces empieza a secar la garganta, seca la garganta, eso ya va a alterar su barrera defensiva, y ya predispone a la inflamación, inflamación agaranta, y empieza a caer la garganta, siempre después de una gripe, una congestión, finalmente empieza a durar la garganta, por todos estos mecanismos, la infección migra también la infección, le va migrando de forma descendente, sabemos que una infección a nivel de cabellana sal, mirar por ejemplo, la infección a nivel de cabellana sal, puede ir terminando, unos pulmones, estamos hablando de un día, a través de la vía aérea, respirar por la nariz, es mejor, que respirar por la nariz, están los cornetes, filtrando, filtrando, es muy bueno para el tema de las crianzas, por ejemplo, las criaturas, colocan cualquier cosa en la nariz, cualquier millo, semente, lo que sea, cualquier boliña, así, colocan la nariz, y fijan preso por estos cornetes, si no pasaría, a veces pasa, va terminando en un pulmón, por ejemplo, entonces, cornetes, son estructuras que filtran mar, esquentran mar, y humildes, son seis, tres pares, inferior, medio y superior, inferior, medio y superior, solamente hablamos de un inferior, en los huesos de la cara, y ven, el único que no es cuadrilátero, todos estamos diciendo, tiene dos caras, cuatro bordes, y aquí, solo dos bordes, no sé, el único, el resto, descripción, ¿qué va a poner? Bueno, aquí faltó el título, faltó el título, de este slide, está hablando del hueso, bómer, hueso, bómer, es interesante, porque está formando, el tabique nasal, el septo nasal, el corte sagittal, septo nasal, todo esto es septo nasal, formado por tres partes, una parte del hueso del moides, lámina perfecta en el tribunal del moides, otro por el hueso bómer, y otro por el cartílago, un, dos, tres, pregunta de prueba, siempre, ¿cómo está formado el septo nasal, o el tabique nasal? respuesta, estos tres, uno de ellos estamos hablando ahora, que es el bómer, y miren, cuatro bordes de vuelta, y dos caras, o sea que, siempre nos mantenemos en el esquema cuadrinable, lembrar que es impar, impar, el resto era par, eso es importante, ¿cuál es eso impar en la cara? ¿cuáles son impares? son dos, el bómer, y la mandíbula, acá tenemos la mandíbula, también es un hueso impar, pero, a diferencia, tu bómer, es el único hueso móvil, ¿no? único hueso móvil de acá, estas son sus partes, tienen dos ramas, el cuerpo, ¿ven? las ramas, el cuerpo tiene dos bordes, superior y inferior, las caras, las ramas también tienen dos caras, cuatro bordes, como siempre, cuatro ináteros de bordes, dos caras, cuatro bordes, ¿qué podemos decir en el cuerpo? esta es la parte externa, cara externa, y aquí la cara interna, la cara externa aquí, vemos dos orificios, orificios mentonianos, lembrar, vamos a ir a escribir un poco aquí, aquí está la cara externa, lo más importante, el tema de prueba es, los forámenes mentonianos, ¿está bien? miren lo que pasa por ahí, paquete básculo nervioso mentoniano, ¿está bien? tema de examen, estamos resaltando siempre las cosas más importantes para el cuestionario y la prueba, ¿está bien? tema de examen, aquí, paquete básculo nervioso mentoniano, pasa por aquí, ¿no? a nivel del segundo premolar, la pregunta de prueba es, ¿qué pasa por ahí? ¿qué pasa por ahí? paquete básculo nervioso mentoniano, la cara interna por dentro tenemos algo que se llama espinas mentonianas, o aposigénio, ahí están para los músculos supra y oídos, lembran los genio glosos, ¿eh, perdón? genio y oídos por un lado, y genio gloso por otro lado, este va a la lengua, gloso, este va a la lengua, a la lengua, genio y oídos son los músculos que van a la aposigénia, aposigénia, inferiores, al hueso y oídos, ese era un músculo supra y oídos, lembran, a modo de información, acá tenemos fosas para las glándulas, creo que ya hablamos de glándulas, de su lumbar, su macilar, bueno, el cuerpo tiene un borde alveolar, sería esta zona donde están los dientes, ¿eh? y ahora voy a hablar, ahí están los dientes, son orificios, pequeñas fosas, varias, ¿verdad? ahí, a raíz de los dientes, y aquí abajo, hay otra fosa que se llama fosa digástrica, que era para el músculo digástrico, otro supra y oídos, la rama, el cuadrilátero, como pueden ver de vuelta, hueso superior, inferior, anterior y posterior, dos caras, en fin, en el hueso de la cara, lembrar siempre el tema del cuadrilátero, para su descripción, miren lo que es la rama, la parte externa, la parte interna, esto vamos a ir profundizando de vuelta, acá hay un conducto, dentro de la mandíbula, y este es un foramen de ese conducto, ¿está bien? ahí entra, ¿y qué es el tema del probador? esto, da paso al paquete, vascula, de ese valor, todavía no tenemos esos temas, ahora ya modo de información, lembrar que tiene un foramen, por lo menos, y aquí otro foramen, borra superior, sí es importante, lembrar qué estructura tenemos aquí, principalmente, cóndilo de la mandíbula, y apófisis coronoide, ese cóndilo, forma parte de la articulación, aquí podemos mirar, articulación temporomandibular, temporomandibular, aquí tenemos un esquema del conducto mandibular, miren bien interesante, conducto, por lo conducto pasa, el paquete, básculo nervioso, al volar inferior, arterias, venas y nervios, y que va dando nervios, para los dientes, y ese paquete, sale por los foramen mentoneados, o plazo, cambia de manera, ¿sí? ¿Dónde hay un cóndilo, un cóndilo, un cóndilo, un cóndilo que se llama, aquella ATM, ¿no? Que articulação temporomandibular, ¿no es eso? Aquí sería ATM, eso es lo que le da la movilidad, la boca, para la masticación, para el movimiento, el único que se mueve en la cara, es la mandíbula, y él se mueve, gracias a esta articulación, abreviado, sería ATM, articulación, temporomandibular, temporomandibular, entonces miren, este conducto, esto cuando vamos a estos nervios, este es el nervio trigémino, vamos a ir profundizando, que pasa por el, por dentro del hueso, lembrar que el hueso, tiene un conducto, tiene un conducto, temporamen, este por si acaso, esto ya dijimos, arteria carotida, lembrar de arteria carotida externa, tiene ramas colaterales, ramas terminales, justamente esta neumotécnia, tilifafá, ocaú, creo que hablamos de eso, tiroides, lingual, facial, parigaxineto, cibital, auricular, y esto siempre cae en la prueba, creo que cae en el cuestionario, y todo, ramas terminales, la carotida externa, la temporomandibular, y la maxila, aquí tenemos de vuelta, como un repaso, porque ya dimos en cuello, en cuello hablamos de arteria, y aquí vemos, como ando ramas en la cara, y en la cabeza, detallo un poco aquí, en la arteria lingual, tilifafá, ese era el ánimo de mi amor, tilifafá, ese orden, a primera rama de tiroides, después viene la lingua, entonces, con la morgue, tenemos que mirar, cuál es la primera rama, que está saliendo aquí, que sea tiroides superior, después viene la lingual, después viene la facial, tilifafá, hay una aparición de dónde, que está por dentro, tilifafá, primera rama, tiroides superior, después viene la lingual, después viene la facial, la lingual, qué tiene que saber la lingual, suelo, su tema de prueba, es, la rama terminal, donde nace la arteria lingual, y donde termina, la punta de la lengua, la punta de la lengua, formando una arteria que se llama, arteria lingual profunda, ranina, nada más, la membrana, la membrana, la membrana, la carotidia externa, tiene varias ramas, la primera de las, eh, perdón, la segunda, es la lingual, la primera de la tiroides superior, que va, se llama lingual, mi mora, porque la se va a dedicarse a la lengua, ven, el músculo de la lengua, y termina la punta de la lengua, tema de prueba, cuál es la rama terminal de la arteria lingual, respuesta, arteria lingual profunda, o, ranina, después vemos otra arteria, faciales, muy importante, está cruzando la cara, en forma oblicua, ven, en forma oblicua, y da ramas para todas, ya, en todo su trayecto, vamos a ver si tenemos las ramas, acá, acá ven las ramas colaterales, ramas colaterales cervicales, y faciales, como estamos en la cara, aquí ven las arterias, son varias ramas, varias ramas, hay una rama más heterina, que para un músculo, más hetero, que es un músculo más hetero, que vamos a ver después, músculo de la medicación, y primero, labial inferior, y labial superior, eso va para el lano mínimo, un para el lano superior, y otro para el labio inferior, hay cortes, a veces en un labio, y empieza a sangrar, sangrar, sangrar bastante, ¿por qué? Porque hay una arteria, pasándolo ahí mismo, son ramas de arteria facial, después otro para la nariz, nasal lateral, y cuál es el tema de prueba, que tiene que lembrar sí o sí, es la rama termina, cómo termina la arteria facial, y termina allá, en el ángulo medial, en la órbita, en la parte, nace aquí, de la carácter externa, cruza toda la cara, y va terminando allá, a partir de hoy, en la órbita, en la parte izquierda, y ahí se llama, como el ángulo medial del ojo, se llama arteria angular, dos temas de prueba, rama terminal de la lingüal, que es la ranina, o lingüal profunda, y rama terminal de la facial, que es la arteria ángulo, eso es lo que tiene que lembrar, vamos avanzando aquí, la parte de la arteria facial, termina dónde, desculpa, me perdi, acá, termina, en el ángulo medial de la órbita, aquí, como arteria angular, después vamos a ver que esa arteria, se va a unir a otra arteria, en anastomosis, pero recordar, rama terminal de la arteria facial, sería la arteria angular, estas son sus ramas colaterales, la información, si quieren lembrar, muy interesante también, cuando hay cortes en la cara, cortes en los labios, sangra bastante, justamente porque, la arteria es la arteria facial, la rama para la cara, vamos a terminar, vamos alguna vez, temporanza provisional y maxilar, miren aquí, esta es una buena imagen, miren lo que es la arteria facial, miren, como va cruzando la cara, hasta la parte medial, hasta el ángulo medial de la órbita, por eso se llama aquí, arteria angular, angular, origen, carotilla externa, terminación, arteria angular, muy buena imagen aquí de la arteria, en la morgue, siempre marcamos, siempre hay una prueba práctica, arteria facial, no es muy difícil de identificar, porque está cruzando la cara, la cámara tiene depuración superficial, está pasando delante del vídeo, ¿sí? Profesor, esta imagen no está errada, ¿no? porque, eh, a arteria está pasando ahí, en el lugar donde a gente abre la boca, no sé, ¿cuál? eh, esa arteria ahí, que está pasando, en la frente de los dentes, esa granona ahí, ¿este? 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 si, está un poquito, muy para frente ya, muy para frente ya, pero, ese está pasando aquí, por fuera de los, de los músculos, ¿verdad? superficial, casi un poco debajo de la piel, ya está pasando, vamos un poquito más. entendi, Pero sí que tiene una, este está muy, casi en la boca, ya verás, impidiendo la abertura de la boca, pero pasa un poquito más para atrás aquí, un poquito más. Y después, ven elástico también, miren estas torceduras que tienen, justamente para poder chicar, para poder chicar. Otra arteria que es así, después vamos a ver un día, la arteria uterina, que está formando, porque se tiene que chicar bastante después de la gravidez. Entonces, cruzan la parte un poquito más para atrás y al abrir la boca se estica y está en la, acá, en el macho de la pele. Un poquito atrás de la comisola, no va a salir, no tiene que pasar ahí en la boca, está atrás. Solo que esa imagen sí está un poquito, así pensando, como usted falou, sí, da para llamar la atención. A parte que es muy grande también, está casi siendo más grande, da propia rotina externa, entonces la imagen está un poquito, un poquito distorsionada. Entonces, creo que es muy grande, pero bueno, no va a salir. Creo que es muy grande, para atrás, para atrás, para el profesor, va a mejorar la imagen. Este? No. Para atrás. ¿A qué más o? Aquí, mira, aquí, aquí está mejor. Aquí, más o más, creo que es el profesor. Este aquí, este, creo que está mejor para parte. No, 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 este. Este está espectacular, ¿no? Este, este. Este se hace que está mejor. sí, porque aquí está casi una horta una horta faceable entonces los atos a veces vienen así pero es linda la imagen, es una imagen muy bonita entonces arterio de parado superficial, lembrar el rama terminada de la carotida externa se divide en dos frontal y pareta, para el cuero cabelludo para el cuero cabelludo por eso como aferiendo un cuero cabelludo sangra bastante, sangra bastante porque miren la carotida externa va a terminar así, sangra bastante puede dar un sangrado excesivo que el paciente entra en shock terrible ¿quieres recordar la temporada superficial? origen y terminación nada más aquí nos queda botando ramas a la cara para la pavilla auricular para la región temporal miren facial transversa colabora también esta con la rama de la carotida externa son varias, varias ramas esto ya no lo mencioné lo preguntan rápido arteria maxilar entonces esta es la vamos a iniciar de aquí carotida común carotida interna y carotida externa ¿por qué esta externa? ¿por qué? ramas y aquí termina detrás del cóndino la mandíbula la apófisis condilar o el póndino ¿verdad? el cuello del póndino de esta zona ahí termina en dos el maxilar y temporal superficial que va encima así ahí está el uso temporal por eso se llama temporal superficial aproxima y vamos a hablar de esta arteria que es la arteria maxilar esta arteria es inolvidable nunca más van a esquecer ¿por qué? porque miren tiene catorce ramas colaterales imagínense para lembrar todo esto cinco ramas ascendentes cinco descendentes dos anteriores y dos posteriores catorce ramas terminadas ahí tenemos que inventar una neumotecnia una ayuda de memoria para poder lembrar y esta es una de las ti me me de té está difícil más confuso que nuestra cosa ti timpánica me meningia media la otra me meningia cesoria té temporal profunda media y té temporal profunda también difícil de lembrar todo esto pero se puede obviamente una prueba no voy a estar colocando escribir catorce ramas ramas axilar no pero si es bueno que dé una lectura para saber que algún día si falan la tene axilar ya lo único que viene de nuestra mente es sus terribles catorce ramas alma butepa son neumotecnia alma butepa son intentos de ayuda de memoria claro que ustedes pueden crear otra frase alguna cosa para poder lembrar esas esas ramas son de artéria maxilar todas son artéria maxilar acá se ve la arteria bien esta arteria maxilar que va dando ramas ascendentes descendentes descendentes posteriores y anteriores son varias ramas en la morgue apenas a veces logramos ver un inicio de la arteria maxilar el cadáver tiene que estar muy bien conservado y hay que disecar bien para ver las demás hay algunos que dan unos cadáver que dan para ver pero en la prueba siempre marcamos directamente la maxilar en origen ahora lo que si cae en la prueba es donde se origina y donde termina pasa por un foramen es fenopalatino y arteria tiene el mismo nombre arteria fenopalatina a ver si tenemos la imagen acá rama pérmina siempre preguntamos arteria es fenopalatina atravesa un foramen es fenopalatino el mismo nombre lembra que en la cara si un foramen tiene un nombre los vasos o nervios que pasan por ese foramen tiene el mismo nombre entonces foramen esfenopalatino está entre un oso esfenoide y un oso palatino ¿se lembra oso palatino? está atrás del oso maxinal entonces por eso se llama esfenopalatino por ahí pasa la arteria finalmente van a cabellan asalto como septo un tabique por eso que el tabique es una fractura de tabique una agresión física aquí sangra bastante ¿por qué? porque miren la caotilla externa con su maxinal va terminando ahí sangra bastante sangra bastante venas este de modo de información vena facial aquí está la arteria facial por un lado y la vena pasada por otro lado la misma cosa solo que aquí termina la vena yugular interna vena yugular interna ¿está bien? eso vamos a ver aquí vemos vena lingual que van terminando toda la vena facial todo termina en la vena facial y ven como es muy variable o vena facial o yo una interna entonces casi no cae en la prueba porque es muy variable en las venas lo bueno es lembrar que todas las arterias que hablamos tienen sus venas ven la retromandibular no sé si recuerdan que hablamos cuando hablamos de caotilla externa aquí está un plexo terigo se llama plexo terigo formando formando las venas maxilares junto con temporal superficial lembra hay una arteria temporal superficial y una bella temporal superficial entonces hay un punto como la vena retromandibular ¿ven? queda una rama para formar yugular externa por fuera del externo cléico yugular externo yugular y con eso está interna finalmente esta rama ven a terminar la vella facial y la vella facial termina en la yugula este famoso tronco tiro limbo parino facial o simplemente vena facial yo que ya hablamos alguna vez en vena aquí en otra imagen yugula interna por un lado yugular externa por otro y aquí miren plexo terigoido cuando vemos el ruso del cráneo vamos ver que hay una apófise terigoida y así se llama plexo terigoido formada maxilar aquí puedo trobar la vella facial como les digo no cae mucho en la prueba en el cuello sí yugular interna y externa sí era tema de prueba muy bien esto fue más o menos voy a cortar el vídeo para poder dejar grabado cabeza uno esta fue cabeza uno segunda parte y última segunda y última